La selección mexicana Sub-23 mostró garra y contundencia para vencer 3-0 a su similar de Argentina, en el segundo partido de la serie de encuentros amistosos que sirven al conjunto sudamericano como preparación rumbo a Juegos Olímpicos de París 2024. El combinado mexicano no pudo calificar a la justa deportiva, pero desde el año pasado y al mando de Ricardo Cadena, inició un proceso para rescatar a una generación de jugadores que ante Argentina mostró carácter, calidad y orgullo. Con un conato de bronca al final del encuentro, los jugadores mexicanos se repusieron de la derrota del primer encuentro ante los sudamericanos, el pasado viernes con derrota 2-4. A continuación, escuchemos lo que dijo la prensa de Centroamérica sobre este encuentro. La selección argentina Sub-23 no pudo con México y cayó 3-0 en el segundo amistoso, lo que más sorprende de esto es que México sí tiene buenos jugadores. Recuerdo hace unos años cuando fueron campeones de los Juegos Olímpicos, se hablaba de muchas promesas Marco Fabián, o el portero que siempre estuvo bajo la sombra de Ochoa, por lo que si no hubiera corrupción, yo creo que México sería un buen equipo. Hay que ser sinceros, México pasa un mal momento, pero solo es por los dueños que buscan nombres para vender camisetas y esas cosas. El tri se vio mucho mejor en el partido, pues en su afán de emparejar las acciones argentinas se descuidó y ya en tiempo de compensación, Ársiga apareció desde el fondo para marcar el doblete y el contundente 3-0 de México. La anotación cayó al minuto 92 y el pesado marcador no le gustó nada a los sudamericanos, ya que en la primera oportunidad uno de sus jugadores empujó a su contraparte mexicano y acto seguido otro compañero le lanzó un balonazo al cuerpo ya tirado. Esto encendió los ánimos y comenzó un con nato de bronca que quedó en empujones e insultos entre ambos equipos.